lo que si voy a extrañar estas vistas les muestro mi casa mi mochila, mi malija bueno, a mudarse otra vez menos un año, 7 mudanzas va para ahi candabos todos super cargados va para ahi para la nueva aventura a conchalalora ay control de equipaje bueno ahora si llegamos estamos ya esperando el tren supongo que va a ser uno en realidad no llego todavía supongo que va a ser uno igual a ese que esta ahi estamos en la estacion de Maria Zambrano en Málaga y nada la verdad que hasta ahora no tuvimos ningun problema con nada llegamos, nos trajo Mari en el coche y después de eso entramos a la estacion hay que obligatoriamente tener el tapabocas y nada teniamos los billetes ya comprados electrónicos lo bueno es con el tema del coronavirus el aforo máximo esta limitado a un 50 o un 40% de los lugares es decir acá pueden ver que las personas se pueden sentar con dos asientos de distancia en todos los asientos todos los asientos ya sacaron un montón para tener más espacio entre todos y prevenir el contagio bueno como pueden ver no hay nadie no creo que viaje mucha gente con Maru compramos los boletos juntos estamos bastante separados uno tiene el asiento 87 y el otro tiene el asiento el asiento el asiento 92 uno tiene el asiento 82 el asiento nosotros compramos un tren pero por esto del coronavirus tenemos dos transbordos de buses en el medio que no tenemos ni idea como va a ser nada veremos que pasa estamos dulce, compramos un tren nosotros hoy pasamos a la segunda fase de desconfinamiento lo cual mejor porque vamos a tener menos problemas y menos controles al pasar a Sevilla que es otra ciudad entre provincia y provincia si es mucho más complicado y aún no se puede viajar acá dije cualquier cosa así que disculpen mi ignorancia pero me informé el problema es que yo me estaba confundiendo con las comunidades autónomas pero sí Málaga y Sevilla son diferentes provincias así que sí al viajar tuvimos problemas con la policía nos paró la policía y les dejo que vean lo siguiente bueno actualización de último momento recién vinieron dos policías a controlar el motivo del viaje porque no se puede viajar por cualquier cosa y vinieron a preguntarnos el motivo de su viaje y también nosotros explicamos nuestra situación y que estamos yendo hacia otro lugar porque acá no podemos sustentarnos porque se nos congeló el trabajo y era la única manera de estar en algún lugar en un techo aquí nos íbamos a quedar en la calle básicamente que es urgente y nada se entiende o sea pero si es por turismo lo que sea ahí sí no se puede viajar bueno esta es esta es la tercera vez que me encuentro viajando hacia un lugar este desconocido que sin saber lo que va a pasar y dejando todo atrás llevando conmigo lo necesario y me gusta me gusta esa parte de de no saber lo que va a pasar de conocer cosas nuevas de nada a ver que quede para el futuro arriesgarse y se los recomiendo a todos obviamente dentro de una seguridad de cierta seguridad y de ciertas medidas jugársela ir hacia los desconocidos estar viendo ciudades nuevas pueblos nuevos tipos de paisajes diferentes y eso a ver que para el futuro no tener todo organizado si tener metas a largo y corto plazo pero no tener nada organizado en ningún lugar y a ver que pasa lo que va a pasar dentro de un mes dentro de tres dentro de un año a ver que pasa ahora toca ir al bus el bus son como unos 20 minutos que nos crujeron y de ahí otro tren bueno hicimos transbordo a un bus porque las vías estaban cortadas y supongo que también por el mismo tema desde aquí desde la pedrera hasta Bicela y de ahí de nuevo el tren hasta Sevilla y este sitio el negrito con claro el tren paraba aquí y aquí es antes entonces por el tren nos dejaba antes ya estamos más cerca por suerte nada de llegar y ahora sí ya llegamos casi a Utrera que es donde vamos a estar ahora bien y ahora vamos al verano al calor infernal de Sevilla bueno llegamos a Utrera así que va a ser nuestro lugar donde vamos a pasar un tiempo no sabemos cuánto que espero disfrutarlo poner las pilas con muchas cosas que se vienen después un largo viaje súper bien el hecho el hecho que los trenes están súper bien cuidados recién al bajar aquí vi una chica que enseguida subió a desinfectar todos los pasamanos etcétera así que están cuidando bastante bien eso y el bus que nos subimos en el pequeño trayecto que hicimos en bus este también estaba desinfectado con no sé qué cosa así que muy bueno muy buen servicio y y bueno a ver que nos sepana ahora